¡Suscríbete! Muchísimo. Pasos agigantados, cada vez se atreve con más cosas, encarando. Tuerta de nuevo para el central, juega Pablo, sigue avanzando. ¡Fuis! Se le hicieron con el cuero, juega el Castilla, ahora por la izquierda. Bueno, en ese tipo de jugadas en las que ha robado a las avicientes, que al contrario está el Castilla, buscar un pase hacia adelante en vez de pase horizontal, para poder sorprender, porque si no es complicado. De la falta, toca Pablo Ramón, pero, cuanto ellos no tienen claridad, ¿eh? Pablo Ramón, con Fui Díaz, fundado. El árbitro ya no sabemos a quién ha repartido. La pelota arriba, buscando el desmarque por la izquierda. Vallejo, Vallejo, atrás. El equipo visitante, intentaba Peque prolongar. El centro desde ahí, no falla muchísimo. Percierto, información de servicio, en el descanso, Intercero, Rayo Bajadón de Acero. Línea de fondo puede llegar el centro desde la izquierda, bien al suelo. El balón en la frontal, dentro del área, Peque, arriba. Apertura por la izquierda, el centro lateral, muy. Defensa del balón, que le va Jaime, mete el centro Jaime, muy atento. Tras el balón es para Pablo Ramón, tiene arreto a la izquierda. No puede ser, vamos a ver, ojo por la llegada de Pablo. Listo. El disparo de Pablo. El disparo es tremendo. Poblense ha vuelto al plan, ah, otra vez a refuerza, ha refuerzo, a trinchar aún más, Poblense. Pablo Ramón, toca atrás con Pablo, Pablo que se anima, que ha avanzado. Ha dominado ahora el ramo del Castilla, buena reacción al gol del Poblense. Balón aéreo, balón dentro del área, le puede caer. Así que es la p... Lo sigue intentando. Quizás que está mantiene un mayor nivel de regularidad el César, eh. El que más aparece. Lo siguen poniendo, pues sí que nos parece cada vez más. Se lo está intentando, eh. Se va con mucha facilidad, eh. Hablo, hablo que abre. Va a jugar de nuevo atrás, para el central. Atrás de nuevo, para el central, jugando juveniles en el Real Madrid. Ahora anda pegado a la banda izquierda. Ahí va Reto, ahí va Reto. Le están pidiendo los compañeros el balón. Va, cuidado. Sobre César. Balón de Pablo, Ramón, arriba. Buen balón, Pablo. Balón. Gana del árbitro. Llega, bueno. La salida de Pablo Ramón, con mucha clase. Cuidado. Cuidado. Damián, Damián, por la derecha. Damián, que intenta más arriba. Alberto Fernández va a recuperar. Van a ser cuatro minutos. Deja para Pablo Ramón. Despliega por la izquierda. Sintes más hacia la izquierda. Reto sigue Pablo. Pablo por el centro. Cuidado, perder ahí la pelota. Mueve atrás. Ahí llega de nuevo Pablo Ramón. Pablo que pisa. Vuelve a insistir por la izquierda. Mételo.